Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Mouse Y bueno chicos, antes que nada, muchas gracias por todo el apoyo de los videos que les están dando Y quería mostrarles esto, el cristal de memoria estaba aquí adentro, cosa que no me había fijado en el capitulo anterior Y aquí tenemos una calavera de Wither Y ahora supuestamente, si nosotros ponemos esto en algún lado Vale, esto aquí Supuestamente, hay algo aquí Supuestamente Tendría que, ah no, esperen, esperen Esperen, esperen que esto puede ser Esto puede ser, me lo lia yo Ah no Que yo la había cagado Aguarde en un minuto Creo Que la he cagado A ver, vamos a ver Yo tengo un cristal de memoria vacío O sea, vacío como tal Vacío Yo si meto esto Quiero ver una cosita Pero Carbon me deja ¿La calavera del Wither no me deja? ¿Estás hablando de en serio? No hay que Pues la asada me deja La espada de mod Ah, la toma como si fuese de mod A ver, lo que podemos probar a hacer Es Invocar al Wither, sacar la estrella Y probar si me deja multiplicar la estrella Vamos a hacer eso Hoy matamos al Wither Voy a dejar cosas del Alien vs Predator Ah, por cierto Yo les dije En el capítulo anterior Del mod Que había estado haciendo cosas del Alien vs Predator No es mentira He hecho Una parte De un crafteo Que tarda horas en hacerse Bueno Dependiendo de la persona Pero creo que miren esto Estoy como hace una horita Y solo pude conseguir Hacer esto Que se hace con esto Pero ya me faltan materiales Esto Que se hace con esto Y esto Se hace con esto Y todos los crafteos así Solo pude hacer la columna de arriba Así que ustedes se imaginarán Lo difícil Que es hacer cada uno de estos crafteos En el capítulo anterior Fuimos a explorar Y No conseguimos los planos Que yo les dije Que íbamos a conseguir Para las Bullets Así que Como les dije Que si no lo conseguíamos Lo íbamos a sacar del creativo Lo voy a hacer Mientras ustedes ven ¿Vale? Es en el Immersive Engineering FG HI Acá Immersive Engineering Y son unos planos Que Muy a sabiendas Se tienen que Poder encontrar aquí ¿Pero qué pancia? No lo veo Eh Vale Voy a buscar Plano Vale Estos son Son El plano de ingeniería De proyectiles comunes Eh Proyectiles especializados Y Eh Electrodos de horno eléctrico Como esto no aparece en el mundo Me tengo que quedar con los tres ¿Vale? No sé que son Es la primera vez Que accedo a esta interfaz ¿Vale? Así que Entramos a la mesa El ingeniero Y vamos con los Eh Proyectiles comunes Y me dice Que hay Una carcasa vacía Pólvora Y dinamita Para El cartucho H Bueno Dead Pepita de plomo Pepita De silver Bueno Esto lo haremos En siguientes episodios Y para esto Para esto se necesita Un Electrode de grafito Para el Eh Horno Eléctrico Para esto Son las balas Especializadas ¿No? Que acaso Hacía polvo Polvo de cuarzo Y frasco de cristal Pues muy interesante Muy interesante Voy a dejar Todo esto en el Immersive Engineering En el siguiente episodio Cuando hago las pruebas De que no cracee Porque este mod Es Eh Muy Muy de cracear ¿Sabe? Tiende a A meterse Unos craceeos Bonitos Antes de invocar Al Wither Eh Que por cierto Arenas de almas De sobra tengo Mmm Tengo arena de almas Voy a tener que Y si no me voy No No me voy a ir al nether Eh Vamos a sacar Arenas de almas De aquí Vale Ya que tengo Una plantación Tan bonita Necesito Cuatro Uno Dos Además esto Lo tenía que dividir Creo que tengo Tres Listo Después iré a buscar más Cuatro para invocar A un Wither Uno Dos Tres Cuatro Si Así que nos vamos Eh Voy a dejar la Barruga Visar Supuestamente con la Armadura que tenemos Que por cierto Tengo que recuperarla Tengo que ponerla Recuperar Me voy a ir debajo De la tierra A invocarlo Va a ser el primer Wither de la ferie Estoy muy emocionado A la par que Perplejo E irritado Y con un poco De chucho Vale Esto no está En pacífico ¿No? Porque hace rato Tuve que ponerlo En pacífico Para poder Volver a entrar Al mundo Por el craseo Que había pegado Nada Eh Los primeros Cinco minutos Del video Ya me parecía Raro que no haya Entidades hostiles En el mundo ¿Sabes? Hostiles Eh Vamos a entrar Por aquí Vale 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 Una mina Lo suficientemente Grande O chica Como quiera que se vea El tema es que Hay mucha lava Debajo de nuestra casa Tengo que invocarlo Y empezar a darle Y rogar Porque no se vaya Para arriba Porque este tipo Ya saben como son Los Wither ¿No? Se van para arriba En seguida Creo que No es la entidad hostil Más peligrosa Que tenemos O que nos hemos enfrentado Pero con la armadura Que tengo La espada que tengo Y toda la bola Tendría que ser fácil Reventarlo Supuestamente Supuestamente no Pero bueno Eh Aquí Estoy buscando algún lugar Grande No tan grande Chico No tan chico Para poder invocarlo Aquí no Estaría bien No El tema Vale Vale Hay lava cerca aquí Así que será un poco Más hacia el costado Supongo que aquí Sé que hay suficiente Espacio Como para que se invoque Y para que yo Poderme escudriñar Eh Esconderte Vamos esto aquí Espero que Es la primera Treasure Wither Que vamos a tener 1 2 Y la armadura Me la voy a cambiar Voy a ponerla buena De Verdant Que está Mitty Mitty Pero Entre Mitty Mitty Hoy vamos a invocar Otra cosita más Que me hace ilusión Vale Ahí estamos Espada hermano Hermano Esperen Comemos Eh Tendría que Conseguirme Pociones O algo por el estilo Pero Quiero ver Cuanto tarda en matarlo Una ambulancia Perfecto Y Esto aquí Esto aquí Wither Listo Primer Wither Esquedeton 290 de vida No sé por qué Pensé que tenían Sí Vale Espacio Mira Explosión Vale Cortito No está Aquí estoy Vale Baja rápido Bueno Más o menos Baja 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 No sé si se está curando Lo maté Lo maté Tenemos Nuestro primer Sigilo De Wither Y no nos bajó nada ¿Qué es esto? Rare Del Grava Grava What Can be applied to hold ship No sé qué es esto Rare Shall Grava No sé qué es Le di click derecho Sin pensar Dos veces ¿Esto es diamante? Pues Diamante Que me llevo No sé qué es Minecraft Balloon Revolver Railgun Chemical Thrower Eliminating Drift Cambia Plictor Es un Un coloreante Un Para colorear armas Marrón Creo yo Creo yo No sé Pero bueno El tema Primera estrella del Wither Lo primero que vamos a hacer con esto Es ir a ver Si cuando nosotros terminemos todos los casteos del De la industria De la parte de multiplicación Si nos va a permitir multiplicarlo Vale Ahora me cambio de armadura Lo típico que hice recién Pero a la inversa Si lo hice para bajar Ahora lo hago para subir Ponemos esto aquí Esto aquí Sacamos la armadura La cabeza del Wither también Quitamos esto Nos ponemos esto Quitamos esto Nos ponemos esto Quitamos esto Nos ponemos esto Y quitamos esto Y nos ponemos esto Le damos aquí ¡Eh! Cayó bastante rápido el Wither Y hay bichos que me matan más fácil Me preocupa que hayan bichos dando vuelta en el Minecraft Más fuertes que un Wither Por las narices Hubo una explosión antes de empezar a grabar Yo estaba haciendo casteos aquí Y hubo una explosión No sé de qué Ni por qué Pero bueno ¿Es un aparato? Eh... No sé por qué Vale Básicamente Así que lo que voy a hacer es probar Si la Wither star está Wither star Además tengo que mostrarles un par de cositas Se puede multiplicar Como pueden ver no Así que vamos directo a los vips Eh... Como bien... Dijo Jack No Es que el tema es que tengo que abrir el buscador para esto Se me complica Vale Vamos a hacer lo otro que tenía en mente Que se agarra cobblestone Cover Para los amigos Espero que... Voy a hacer un golem Pero tengo miedo de que se me caga por el borde Porque no da el tamaño de lo que hice arriba Así que espero que no se tire Vale Vamos a hacer el golem de piedra Que yo les había prometido hace dos capítulos Vale Activamos esto Saltamos Venimos para acá Subimos Yo espero que tenga la inteligencia artificial suficiente Como para no tirarse Vale Esto era Dos Un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Uno Dos Y cabeza de creeper Creo Falle en algo ¿No? Sí Pues bajando Lo que uno dice bajando Sí Bajando ¿En qué me habré equivocado? Maldita sea Oh por Dios ¿Cómo se ha equivocado en un crafteo? Qué raro Golem manual Colosal golem manual Vale Aquí lo tenemos No pasa nada Esperen que apago esto Vale Volvemos a teletransportarnos Y vemos como es En muchas sentidas hostiles alrededor de mi casa Demasiadas Es lo que me preocupa de tener el minecraft en difícil Que en algún momento Todas esas cosas se van a revelar contra mí Van a empezar a salir de la tierra Yo que sé Y me van a matar Indefectiblemente me van a matar A ver Golem manual Uno Dos Cuatro Cinco Tres Y dos Dos Tres Cinco Dos Tres Cinco Dos 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 Cinco Tres Dos Eh Welding Where Creeperhead Must be placed On the side Of the structure Cobblestone Cobblestone Creeperhead Cabeza de Creeper Esperen Cabeza de Creeper Cabeza de Creeper Esperen Porque por ahí Cabeza de Creeper Esperen Porque por ahí Creep 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 Está la Creeperhead Que es la cabeza de Creeper ¿Por qué no No se spawnea este bicho? Alguien me lo puede contar Resumir La leche Por ahí Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez No sea como yo estoy pensando ¿Ves? Sino que sea algo tal que La grasa la grasa Uff Así Puede ser así Les presento Al primer Golem titan Golem gigante Guau Está bueno eh Como que los de piedra La inteligencia Para artificiar de los golems de piedra Sobra ¿No? Vale Lo bueno es que no se mueve ¿Sabes? Tenía miedo de que se moviera y que se muriese No puedo hacer que apunte hacia otro lado ¿Por qué todos miran en la misma dirección? Bueno Está épico el degenerado este eh Vale Ah y por cierto Esto lo hice fuera de cámaras La plataforma esta Espere Silver chariot Silver chariot Vale Eso Si viene a la miniatura Con mis dos Soldados reales Vale A ver si puedo hacer que Este tipo Shift No Shift Salto Ahí está Oh ¿Qué les parece? Esa no se la cree nadie Vale Vamos a dejar este tipo aquí Vamos a dejar que el Silver nos siga Vale Y vamos con la siguiente parte del episodio Silver baja Silver bajó ¿Qué es? La multiplication Of lubrication De demantation Que Como no podemos Multiplicar Por cierto Este tipo Me consume comida Así que se vea Vamos a hacer Lo de Fiery Tail ¿Vale? Problema grande Problemo Voy a ver No se si estarán Si estarán Si estarán viendo La pregunta en internet ¿Ok? Eh Fade del Mod Vale Nadie estoy buscando los crafteos Eh Fade del Modpacks Eh Curse Forge A ver A ver Tampoco se si se me escucha a mi ¿Vale? Ahora Eh Tengo que entrar aquí Y Había una cosa Eh Acá está Tenemos la Celestial Forge Recipe de Fade del Woo Se llama la página ¿Vale? Esto sigue grabándose Vale Tenemos Tenemos Que hacer Eh En La Celestial Forge Primero Hay que hacer Hicimos Una Hicimos La Eh El Celestial Symbol Y Ahora Hay que meter El Celestial Symbol En Eh La Celestial Forge No En En El Celestial Forge Nace Que el Celestial Forge Se Crafteaba Ehhh Vale El Celestial Symbol Hay que meterlo dentro de Celestial Forge Vale Hay que meterlo dentro de Celestial Forge Celestial Forge El Celestial Forge se grasteaba lagazo, lagazo, lagazo furnace supuestamente, aquí tiene que haber una cosita no, espera celeste tial tiene que ser uno de estos crismonaco stone, celestial block celestial rock, celestial turf celestial stone galaxy celestial log, celestial tal celestial for celestial turf celestial fornace acá está ahí se hace con una estrella del inframundo y con galaxy stone que la galaxy stone se hace con estrellas del inframundo y star shard y esto se hace con diamantes y star de estas ¿cuántos withers tengo que matar para hacer esto? o sea, me devolverá la estrella del wither y quiero pensar, ¿no? no tengo que hacer 6 de estos por lo menos o sea, ¿cuántos de estos? tengo que hacer wow o sea, wow la cantidad de diamantes que tengo que gastar para hacer wow wow ehm necesito esto entonces que esto es una planta si la recubro de diamantes en efecto sale la celestial esto la celestial stone me da para 1 me da para 1 para 2 para 3 los diamantes no los necesito para 1 para 3 me da vamos a dejar los diamantes aquí dentro y... bueno ya se imaginarán lo que viene, ¿no? eh... y para cada uno de estos y a matar wither skeletons, ¿no? y a matar wither skeletons porque necesito esto y creo que no me va a devolver la estrella del wither así que hay que ir a matar por lo menos eh... 4 o 5 withers para hacer esto y yo no puedo craftear de otra forma esto ooooh... no esto es lo que se craftea con esto entonces ¿cómo se craftea esto? una celestial altar y... y... no puedo no wow eh... el tema vamos a ir a buscar diamantes vamos a usar el taladro este un minutito que subimos es... 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 o sea se dan cuenta es lo que no me gusta es gastar energía a mi no quiero que se caiga el bolemm ¿vale? pin pin subo subo el problema off está off está off no yourself Vale, vamos a bajar otra vez, vamos aquí, me da rabia eh, vamos a simplemente poner esto aquí, dejamos que esto se cargue, se carga con, bueno en un ratito esto va a estar, voy a dejar el libro en su lugar, los libros en su lugar porque tengo varios libros en el inventario, me encanta como estaba quedando la serie, eso si, se están dando cuenta que cada crafteo ahora tiene una chicha impresionante, quiero hacerlo de este mod, porque la cantidad de armas y cosas chetadas que da es impresionante, vale, el Celestial Furness no se como se usa pero bueno, llevo este taladro del minero, porque, porque me permite un nivel de venería tan alto, que simplemente es encontrar los diamantes y picarlos, agujeros que dejen la pared, vale, Ok, aquí es simplemente ir hasta una ubicación X y entras por todas partes, ¿vale? Vale, no sé por qué me da que este mod va a gastar más recursos de lo que yo pienso, así que... ¿Diamantes aquí? No, estoy en la capa 7, supuestamente aquí tendría que aparecer. Vamos a ponernos esplosos, vale, por aquí no hay, yo tampoco, sí, me encanta como mina esta cosa, ¿no? Bueno, después vamos a tener supuestamente picotes mejores, que van a ser los del dragón y de evolución y toda la bola, pero por el momento este es el mejor pico que tenemos, ¿vale? Por el momento, por the moment, ¿qué es esto? Grava, no quiero, hierro, sí quiero, esto, no quiero, esto, no quiero, esto, nada. Yo lo único que quiero son diamantinos. Esto que era tan divertido de hacer, de minear contra esos láser, se me va a ir en un momento, vale, pero, es un agujero de la rechenchelle. Vale, vamos a picar con martillazos, como es normal, lástima, uuuh, diamantes, en serio, vale. Tenemos no sé cuántos diamantes más, vale, nueve diamantes, nueve diamantes. Estoy picando así, medio oscuras, porque es un poco tontera andar poniendo antorchas, aunque me gustaría tenerlo, puedo subirle, porque me dijeron que se veía oscuro así y quiero verle si le puedo subir la gama, no, está al máximo. Qué lástima, escucharon, qué lástima, no se puede subir más la gama de colores, es una lástima, eh, suscriptores. Dios mío, eh, no, no estoy cabreado, solo que el otro día vinieron y dijimos, lástima, se ve muy oscuro, yo no ponía antorchas, por eso se veía oscuro, ¿sabes? Pero bueno, ahí estamos. Eh, seguimos, 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 seguimos. Esto es simplemente picar, eh, hasta encontrar diamantes. Lo bueno es que este martillo pica, que da un gusto, un gustazo, macho. Vale, 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 lava. Ostras, tal vez tengo que tirar un poquito de roca, ¿sabes? Voy a activar la magnetización. ¡Oh, oh, 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 oh. desactivamos la magnetización porque me van a entrar a caer cosas desde no se donde vale vale vale, lo bueno es que hay bloques que iluminan, ¿saben? tendría que irme a ese lugar, a una de esas dungeons si, había unas dungeons que había muchos diamantes vale, diamante diamantino perfecto, 30 diamantes por toda la cara vale, picamos para allá, picamos para allá, picamos para allá que no se note que estoy debajo de un mar de lava que no se note nada vale, vale, vale vale, me preocupa que sean tan escasos los diamantes, man es que también hay tanto mineral es que me pegó no sé que me pegó, pero suena un alien por aquí voy a llevarme ¿what? vale, voy a llevarme esto obsidian porque lo voy a necesitar no, esto no esto no vale obsidiana obsidiana, mi hermano mira, miralo esta vez convidido en muy sabandija vale y bueno, la experiencia vamos a ver si me viene pero no creo que me venga vale, capa 11 capa 11 mina posibilidad de encontrar diamantes muchas suerte ninguna aparte siendo yo ¿qué cosas dicen? escucho eso como si hubiese caminando un bicho detrás de mí nunca les pasó en minecraft que están ahí picándolo más bien se dan vuelta pensando que hay un bicho y no hay nada y ahí lo único que falta es darse vuelta en su casa, ¿no? así vale que no se note que me cago por un momento, ¿eh? vale, vale por aquí no hay nada por aquí tampoco bajo otro de estos sin la cara in your face in your face in your face in your fucking face in your 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 face together my weather forever forever y mucho más eeeeh vale, picamos por aquí 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 ah, por cierto encontré una forma de grabar LOL voy a ver si les puedo traer un capitulín nuevo ¿por qué? porque había tenido problemas con la plataforma con el con el cliente voy a ver si les traer más más partidas ¿qué pasa? es un juego un poco contraproducente para los enemigos de la persona o sea, si ganas una partida de LOL eeeh todo bien, te va bien pero la mayoría de las partidas de LOL que pierdes es... bueno hay que tener mucha resistencia contra la frustración, ¿no? supongo para jugar al LOL porque te frustras cada dos por tres vale 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 por aquí yo ya estuve es que estoy mineando todo esto y... vayas a ver uno por qué no aparecen dos ¿por qué cada tanto recibo un lechazo, macho? vale hay, hay diamantes hay diamantes pero hay lava yo recuerdo que había algo que tenía las propiedades del agua que creo que no lo tengo si, lo tengo lo tengo lo tengo todo esto por aquí los diamantes importantes esto, vale y además la auxiliana me viene bien este líquido es muy raro, men este líquido es muy raro, men no hace obsidiana esto bueno pues bueno pues... quitar los buques off la... eh... ahí hay diamantes hay un diamante vale esperen esperen que ante esto lo que voy a hacer es venir por aquí vamos a dejar esa agüita no magra por ahí vale usamos esto que es estaño este año no te llamo es el año que viene si tengo eficiencia de rompibilidad suerte 5 y esto tiene eh... suerte 5 es lo mismo vale vale 2 más diamantes no se cuantos conseguí 15 diamantes 15 diamantes vale y de aquí voy a conseguir otros tantos pero tengo que ser inteligente vale tengo que ser inteligente de picar de tal forma aquí esta bueno esto me lo llevo por aquí no pasa tengo que ser rápido eh vale me cago en mi es que es que no encuentro vale no hay un punto intermedio de la lava vale vale piensen como vale 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 no hay nada vale rápido la mouse mío mío listo rápido ajá le gané el sistema putos 16 diamantes 16 lo demás se que no joder eh gané el sistema hasta por ahí eh uff no hay diamantes por aquí eh a seguir buscando los diamantes los diamantes creo que se originan cerca de la lava bueno hay muchas teorías pero si creo que se originan cerca de la lava vale lo encuentro más que nada en zonas con lava ¿saben? así que uuuh mío picar una mena de diamante y tirarse a por ellos ¿saben? por accidente con mucha eficiencia ¿qué es eso? uuuh 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 había un grupo dos los hermanos no me acuerdo como se llamaban eran Miguel y Tulio no habían unos hermanos que decían asawo en la televisión asawo pero no me acuerdo no me acuerdo el nombre de los hermanos vale 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 diamantes perfecto creo que con esto podemos hacer la tool for en el episodio ahora no se vamos a poder hacer suficiente celestial stones la primera es que eso cuesta uuuh listo creo que con esto ya estamos ¿no? vale nos vamos para arriba a ver si con esto es que se necesitan muchos diamantes vamos a buscar un ratito mas porque si lo podemos hacer bien de paso reponemos vamos a buscar alguno que otro que se yo o una salida a la superficie no estaria no estaria nada mal el tema es que estamos en una capa muy baja llena de lava uuuh hay mucha lava me piro me piro vamos a ver cuanto podemos craftear vamos a ver donde salimos tambien porque no se donde estoy vale el tema es que al estarme quemando yo vale no pasa nada eh estaba yendo bien extrañamente vale creeper zombie el creeper ya exploto el creeper ya exploto el creeper ya exploto vale y seguimos subiendo por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui acabo de ver una dungeon no se que dungeon es eh creo que no la he visto no he entrado yo a esta dungeon o si no se vale creo que estoy arriba o esta o esta abajo vale eh no no la veo vale aqui esta creo que esta no he entrado no he entrado por lo que tienen pero hay una parte de esta dungeon que es mas amplia que no la he visto mucho no esta dungeon no he entrado que bueno pueden haber cosas interesantes saben dos aliens por ejemplo for example igual estos se mueren de uno o dos espadazos asi que a ver señores si un golpe cada uno eh de nada habitantes de la dungeon no se que estaban persiguiendo creo que creo que estos se pegan contra los zombies muchas veces hay explosiones en el minecraft este no se porque son y no se porque un bicho peleará contra otro vale no quiero comerme la explosión de frente perfecto como que no hay cosas muy buenas en los cofres de estas dungeons no eh pero venir a hacerlo de vez en cuando un portal de nether mejor me piramacho asi te lo tico bueno nos piramos nos piramos nos piramos nos piramos nos piramos no se donde voy a salir eso si darle con una pala sería mejor una espada vale 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 creo que este es el ultimo bueno ahi estamos hemos salido donde estamos no tengo ni idea vale creo que a la derecha esta mi casa para allá esta mi casa si en efecto para allá esta mi casa hago otro de estos bloques mas que se hacen con diamantes asi que pfff no estoy desperdiciando nada todo al final va a desembocar en algo maravilloso que es este monstruo el celestial que suena vamos de re chupete ajuste el video le voy a poner asi porque no me gusta que se vea tan chico el renderizado de recien ahora me acabo de dar cuenta he subido he bajado he hecho un montón de cosas y recien ahora me doy cuenta que el renderizado esta bajo guau que guau que guau eh vamos por aqui y sigo grabando no? si es impresionante la calidad de los fps es cuando estoy con cámara y cuando estoy sin cámara vale cuantos enderpearls saco de aqui? una tres y cuatro cuatro enderpearls no? si y cinco de semillas de ender que no se si son las que saque no se creo que saque una de mas cada tanto te puede dar es muy raro que te de una de mas uno de esos pero bueno tengo no se cuantos diamantes encima que por ahi me da para hacerme uno de estos pero claro necesito muchas estrellas del weather asi que vale y diamantes mas y ahora eh a probar suerte vale, tengo cuantos de estos? tengo tres tengo tres tengo tres tengo tres tengo tres y necesito estos vale con tres mas ya puedo gastar la estrella del weather y que sacarme de la cabeza si esto eh gasta las estrellas que espero que no espero que no porque vamos porque vamos si no es un cachondeo esto aqui y ta y que mas jaja vale al lado u y dos de estos mas ahora paso un clear lag asi sin programar un dos vale un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres dos uno de estos si tenemos una galaxy stone que gasta la estrella del weather pues quiero hacer una prueba se debe de ver bonita la galaxy stone esta de los cojones no se puede multiplicar de cacho en 10 pero bueno aqui estamos esto es una galaxy stone necesito tres mas una estrella del weather mas asi que tendre que ir a matar withers conseguir diamantes para poder conseguir y seguir con ese mas asi que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser asi dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho mas de el en el futuro con serpi y la mouse y posiblemente los eh los withers esqueletons los mate fuera de camara pero los pongan en clip en la parte de abajo del episodio que viene vale porque si no es un jaleo de la leche y hay el mismo proceso que hice en el episodio que conseguí los withers porque se consiguen eh hay una muy menor probabilidad de conseguir perdone en el siguiente episodio nos ponemos con el eh con el choscroft choscroft que necesito un infusio en altar vale nada nos vemos después chau 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 Gracias por ver el video